¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Bocale, bocadito! ¡Porque somos los criminales del rancho! ¡Y las palmas arriba! ¡Bocale, a bailar! Mi linda vas a verte con tu vestido negro Se acerca ya mi muerte y no oculta esa suerte Esto es lo natural Si tu vestido blanco un día marcó el principio Hoy desgraciadamente es tu vestido negro Y marcará el final Deja pues que mis ojos antes de que se cierren Te miren sonreír Ya mi Dios lo ha dispuesto Tú te quedas solito Yo me tengo que ir Deja pues que mis ojos antes de que se cierren Te miren sonreír Ya mi Dios lo ha dispuesto Tú te quedas solito Yo me tengo que ir ¡Y las palmas, palmas! ¡Y las palmas, palmas! ¡Esto! ¿Cómo lo bailas? ¡Ahí hay un caipullo con caipullo con caipullo! Y cuando yo devuera mi amor Ponte el vestido negro ¡Y no sufras chiquita! Mi linda vas a verte con tu vestido negro Se acercate a mi muerte No culpes a la suerte Eso es lo natural Si tu vestido blanco un día marcó el principio Hoy desgraciadamente Hoy desgraciadamente es tu vestido negro Quien marcará el final Deja pues que mis ojos antes de que se cierren Te miren sonreír Ya mi Dios lo ha dispuesto Tú te quedas solita Yo me tengo que ir Deja pues que mis ojos antes de que se cierren Te miren sonreír Ya mi Dios lo ha dispuesto Tú te quedas solita Yo me tengo que ir Y para seguir bailando Y para seguir bailando y gozando Al ritmo de los criminales Del rancho ¡Jumpa! ¡Esto! ¡Esto! ¡Eso! ¡Esto! ¡Esto! Gracias.